BASADO EN EL CÓMICO ORIGINAL DE DC COMICS SUPERMAN, EL HOMBRE DEL MAÑANA NÚMERO 7, LA IRA DE WAYOSCA Esta interesante historia, empieza en una batalla épica, con los pensamientos de Superman No soy un luchador Principalmente, porque no he tenido que serlo Pensé que podía superar toda amenaza Pero estoy enfrentando enemigos más poderosos Y cuanto más fuertes son, también son más crueles Después de cada pelea, parecerá que hubo una guerra No puede seguir siendo así Ve al grano, Superman Necesito tu ayuda, WAYOSCA Antes de despertar en Apokolips, entrenabas a sus más grandes guerreros Hasta la abuelita bondad, se intimidaba por ti Supongo que eso la hace más lista que tú No minimices mi legado, chico He entrenado asesinos que han tomado las vidas de millones Vine a Gatoshi para dejar eso atrás Pero, si no lo hubiera dejado No sé si tu equivocado optimismo te permitirá absorber mis enseñanzas No tengo otra opción Mi forma de manejar estas situaciones me ha llevado tan lejos como se ha podido Ya no puedo ver más devastación Realmente has perdido tu camino Te sientes incómodo con todo tu potencial Equiparas la falta de poder con benevolencia Déjame mostrarte lo estúpido que es eso Uno de mis dones es poder ver la debilidad física y psicológica en un luchador Tú crees que si accedes a todo tu poder Te convertirás en los tiranos de negro corazón que desprecias ¿Qué? ¿Qué me has hecho? La energía que te rodea se llama los lazos de Yugacán Ahora solo tienes un décimo de tu poder Deberás recuperar el resto O morirás Esto es lo que buscabas, ¿no? Asegurarte de que mereces el poder por el cual nunca tuviste que esforzarte En lugar de terminar una lucha con tu poder Pierdes mucho tiempo absorbiendo dolor Y mostrando falsa humanidad para la comodidad de otros ¡Eres como un escudo! Los escudos solo protegen a quienes los portan, Superman Los escudos también desvían esquirlas infringiendo daño descuidadamente ¡Es hora de dejar esa mentalidad de escudo! ¡Y presentar pelea! ¿Ni siquiera puedes llevar el ritmo impuesto por una vieja? Supongo que no hay ningún talento bajo tus poderes después de todo Vi a Calibac hacer press de banca con criaturas cuatro veces del tamaño de este insecto Volar implica mucho menos carácter que trepar ¿No lo crees, Kriptoniano? ¡Esta es la furia de diez pudos! ¡Puedes parar siquiera uno! ¡Patético! Estoy listo para otro intento Siempre lo estás Podrás ser muy viejo para entrenar Si tus padres te hubieran llevado a Apokolips en lugar de la tierra cuando eras un niño Habrías valido algo Por lo que sé de mis padres Kriptonianos Mi tontería Es hereditaria Dices padres Kriptonianos como si tuvieras otros Sí Fui criado por una pareja de la tierra como si fuera su hijo Siempre me decían que yo era mucho más fuerte que todos los demás Para que no hiriera alguien accidentalmente Que mis poderes eran un regalo Y que debía ayudar No dañar Hay cosas en esta vida que los padres no pueden enseñar Cosas que los niños deben enseñar a otros niños Como ayudar a otro Como amar a otro Y a veces Lo más necesario Enseñar A cómo herir a otro Más que sus habilidades en combate Eso es lo que hace a las furias femeninas tan letales Ellas Tuvieron todas esas experiencias juntas Casi suena bien cuando lo dices así Yo no tuve eso Rara vez tuve que usar mis poderes para protegerme Eran algo que yo usaba para ayudar a otros Acarrear tus provisiones ¿Es mi nuevo ejercicio de entrenamiento? No hay más ejercicio Superman Tus poderes ya deberían haber vuelto ahora Viviste aquí para enfrentarme Y me he estado conteniendo ¿Qué estás haciendo? Hago lo que querías de mí No puedes usar tus poderes para ti mismo Eso no tiene sentido para ti Así que úsalos para esas personas O míralos arder Vine aquí a morir solo Estas personas no valen nada para mí Los mataré Y te mataré a ti también Y cuando los bastardos santurrones Con los que te has alineado en la tierra Vengan buscando tu cadáver También morirán Deja de ser un escudo y pelea ¿No te sientes lo suficientemente impotente ya? ¿Sientes lo estúpido que has sido Sobre lo que puedes hacer? Vas a tener que hallar tu propio poder No solo enviarme de vuelta el mío a mí ¡Guayosca! ¡Lo encontré! ¡No! Dime que no habrías matado a esa gente De lo contrario Esta pelea no está terminada Por mucho que quisiera ver a dónde habría llegado esto Hubiese curado a los heridos Pero como tu maestro Quise enfrentarte donde estabas Y llevarte a donde necesitabas ir Y lo hice como devolución Escucha y no olvides mis palabras El poder Solo es tan peligroso Como el individuo que lo posee Tu corazón es amable Así que tu poder es virtuoso Superman Bueno gente Para los que no sepan Akira Toriyama El creador de Dragon Ball Tuvo inspiraciones de Superman Y actuales trabajadores de DC Comics Como han visto con esta historia Dan a entender que también son fans de Dragon Ball Y este video comic Ha sido un bello homenaje Gracias a todos por ver Soy Ugambit Y nos vemos en un próximo video Y recuerda siempre Larga vida al comic